Bueno, ya estamos en live, tío Puedes ponerlo del... Puedes ponerlo del... Twitch para ver cuánta gente hay online Ahí, tú te lo quedo Bueno, pillas a... A Koska Venga, va, Koska por aquí Bueno, pues... Ya estamos en live, tío ¡Al lío! Mira, mira Escúchame A Koska Venga, va Vale, ya está, perfecto Le doy a confirmar, tío Vale, pues nada Ya es cuestión de que empiece la gente Aquí voy a poner el Twitter Creo que se va... Creo que se va... Vale, vale Empezamos, empezamos Venga, va ¡Al lío! Pero bueno, ahora aparece el lobo por todas partes Tío, me he llamado a la leche ¿Otra vez el lobo? Sí, 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 sí ¡Hostia! Vale Vale, genial Vamos a jugar contra... ¿Verceleste EU? Sí, sí, sí ¿Qué dices? Jodas La primera partida La primera partida En la frente, ¿no? La primera partida contra... Contra Vesteleste y contra Yohoku O sea... En fin Joder, esto... Empezamos muy fuerte Eh... El streaming, tío Demasiado, demasiado nivel Demasiado, demasiado fuerte Buenas, Sara, ¿qué tal? ¡Hola, Ancor! ¡Hola, Ancor! ¡Hola, Sara! Madre mía ¿Por qué se pone triste, tío? No lo sé ¿Se está rayando o qué? Bueno, aquí estamos Hemos tenido unos problemicas con el... Con el directo, pero bueno Con el directo, no me has atrasado un poquito, mira Cuidado que está Soh, que está Soh, cuidado Ostia, tío Cuidado, tío Ese está muerto No, tío No hagas live, no hagas live No, 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 no Salir del rango de ese No, 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 no te acerques No te... No te... No te dices que acercar al rango de... El cabrón este, tío Me hago ya No... Me cago en Dios Empezamos... Casi lo mato, tío Pero nada ¡Ay! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son nosotros o el rival? El rival es un poco top, eh Todo lo que decirlo Es que están aquí, eh Que no hay Voy Bueno... Ostias Estaban ahí... Arriba Bueno, el rival no es que sean un poco top Es que son de lo mejorcito Dale un poquito ahí... Para sudar, tío Venga, va, da igual Está bien Nos han rodado como es lógico Sí, normal Sí Esta vez ya tenemos streaming en directo con cámara Es la mejora Es la... Es la mejora que tenemos No, no, no No, no Son nivel 2, tío Cuidado Fuera, fuera Por mi, tío Salimos Estoy saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo Estoy saliendo Os diríamos, eh Perdón La verdad que... Que buena, hostia El show está bajando ahora Vale Cuidado Te la comes Ostia, no lo he visto Aquí otra Cuidado El show está ahí Parece que no va a bajar Vamos a ir para allá Madre mía Madre mía Vaya comienzo, eh Yo creo que es demasiado duro, eh Demasiado heavy, ¿no? Con el nuevo parche, macho Esto de coger los tres casi que te petan, eh Ten cuidado de cogerlos Sobre todo siendo el Fortress Que es un poco juicy Sí Al principio El tema de So es que Le echamos un cable, ¿o qué? Sí Nada, ya está Si, es que es fácil, es fácil el tema de O sea, al principio So en el Early Game Es muy, muy fuerte Míralos Ahí está el otro Hostia, al canto Voy Hostia, y el So aquí, tío Bueno, ¿cómo se ha podido escapar? Por el amor de Dios Pero y ese también, tío Buah Madre mía La verdad es que nos están dando un poquito, eh Se han escapado con nada de vida, eh Sí Se han escapado los dos casi muertos, tío Tengo que probar el Taka, la verdad Sí, Marcos Sí, Marcos La verdad es que el nuevo, tío Es que, es que, es que el, 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 el starter step de, de eso es espectacular Sí, o sea, con ese si lo manejas bastante bien Haces mucho daño Es que es espectacular, o sea Va a ser, va a ser hoy francamente difícil esta partida ¿Cuál perdemos? 5-0, perdemos ya Madre mía No pasará, hombre Esto se remonta Madre mía Necesito el nivel 6, tío Para empezar ahí dándome eso Pero lo que no entiendo Lo que no entiendo es cómo nos han puesto Cómo nos han puesto con estos, con estos tres Que son Bain Son Bain Glorious Los tres, eh O sea, eso es lo que no Vale, le he pegado el susto, tío No entiendo Ahí está No lo sé, tío Pero son Bain Glorious, o qué Bien, encima Es que no me jodas, tío Esto están jugando O sea, van No, sal de ahí, sal de ahí Por arriba, por arriba Ya voy, ya voy Es que apretan muchísimo No me jodas, tío Fíjate cómo hace el, fíjate cómo hace el starter este EP Es que es, es muy, muy difícil Muy, muy difícil Pero es que Me va a pillar el local heart, tío Es que no me puedo, no me puedo acercar La verdad es que Es muy squishy, pero Que no hay nivel 6 Nos va a dar Qué sé, por el pelo, tío Sí Sí, sí, básicamente Sí Mira, y encima nos quitan Tanto la joven la chaval No, si es que además Aquí me acabo de meter un vergel Está totalmente Está totalmente Cortado en el El spin Entonces, sin meterme, tío Madre mía Estamos unos cuantos hoy Estamos 8 11 Madre mía Gracias a todos los que nos estéis viendo hoy Ah, sí Luego te Ha sido un comienzo Estelar, podríamos decir De los más fuertes Madre mía Las estas, tío Las minas Es que no tenemos apenas Mira Están ahí, están ahí Es que el problema es Venga Somos más Jodas, tío Ah No, 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 no Bueno, bueno, nada Pero ¿dónde va EpiRam? ¿Pero dónde va EpiRam, Dios santo? ¿Y dónde vas tú? Yo qué sé, eh Ay, ay Qué lástima Cuidado que no Qué lástima porque la tenía ya, eh Pues es que se escapan muertos, macho Pues a Taka A Taka le tenía casi, casi, eh Ya, ese es el que le estaba haciendo un poco de Si, lo que pasa es que ya sabemos Y es que además O sea, todavía sigo en el nivel 5 Los demás tienen el nivel ahí 6 No, o sea La partida Estamos jugando contra los mejores Casi el mejor equipo de Casi el mejor equipo Casi el mejor equipo de Europa Sí, sí, sí Vesteleste Vesteleste es el único O de los pocos De los pocos personajes que Que es Benglorious Oro Hostia, puto O sea, Benglorious Oro No estamos hablando de De cualquier cosa, por así decirlo Seguramente se van a hacer la mina Vamos por el estilo Uy Están ahí Cuidado Hostia, el Taka estaba cascado, eh No sé si deberíamos tirarle Sal, 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 sal Sí, salgo, salgo, salgo Para arriba, para arriba Cuidado, ven a la torreta Ven a la torreta Tanto greedy hay en este mundo Sí, la conexión no se puede bajar Ya que no tenemos el partner ni nada Y se nos streamea al máximo Hostia, ha muerto So Sí, sí, me lo he cargado, me lo he cargado Que buena, ¿no? Muy buena, muy buena Ha sido greedy, greedy Se están poniendo demasiado greedy Y esto es la ventaja que nos pueden dar Para remontar un poco, eh Bueno, a ver, ellos saben Ellos saben perfectamente que son del mejorcito Y van a aprovecharlo Entonces, sencillamente, se han confiado Lo que pasa es que son nivel Nivel 8, eh, So ya Sí, o sea, el So ha tenido muchísimo Sí, ha empezado Acércate aquí Ha empezado cristal Voy, voy Está bien, perfecto Fíjate que ha empezado haciendo cristal Se ha empezado haciendo arma Y ahora se ha pasado ya cristal Hombre Dice que se va Epic Te han quitado que te están viendo Vale, vale Me salgo Yo me piro también Arriba, arriba Mierda Me cago en, hostia Sal, 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 sal He durado un golpe, chaval 600 de daño Después del dive Después del dive Después del dive, señores Yo no sé si tu lobo se lo cargará No, no Dios, se han escapado los tres casi muertos Bueno ¿Qué vas a hacer, Francisco? ¿Qué vas a hacer? Aquí, esto es la vida Demasiado duro, eh Banglory in life, Banglory in love Ya se sabe Pero contra esta gente, difícil, eh Ay, joder, macho Dice que nos sacamos la mina Gracias por el follow, Hardcore Vamos a la mina Lo hacemos Bueno, bueno, la mina Estoy yendo, estoy yendo El amigo minero Me está dando hasta A la torreta Andemos a la torreta Lo piso Uy, uy, uy Casi, casi, casi Nada, nada, nada Salimos, salimos Vale Está ahí apareciendo Y yo me tengo que ir a casa Yo creo que podríamos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Buenísima, muy buena Buena, buena, buena ¿Pusíamos torre? Uff, no sé yo Pusíamos, pusíamos, pusíamos Venga Estás un poco jodido, eh No sé qué están haciendo Vienen, vienen, vienen A Epic ¿Verdad? Es que estáis Estáis un poco cascados Es la única pega Sí, ya lo veo Es que no vamos a poder Sal, 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 sal Después de otra vez el die Gritty, gritty, gritty ¿Muere? No, va por el ace Por el ace Qué barbaridad Comenzó Tengo que hacer la fountain, eh Si aguantamos un poco más, tío Pero qué se están haciendo Tenemos aquí Ay, qué lástima Cómo les teníamos Cómo les teníamos Mira que les teníamos, eh Nivel 10, tío Sacan, sacan mucho Mira que les teníamos A ver, que me está preocupando Epic Vamos a llegar Sí, yo creo que no la voy a poder salvar Sí, sí, la salva Sí, sí, la salva Sí, sí, la salva Si apareciésemos por debajo Algo, tío Ahí lo cogemos Ah, pero con este no voy a poder Nada Nos van a hacer otro ace, tío A ver, chicos Eso, eh Eso al que hay que darle Que nos estamos liando Nos estamos liando Y no puede ser Una privada No, no, no estamos jugando No estamos jugando una privada Madre mía Hoy vamos, sobre todo Vamos a echarle mucho tiempo Y horas a Mira, cuidado que están ahí Que a echar rankeadas Muchas Van a ver Donde llegamos Donde nos ponen Tengo show Pero es que Adbro o nada, macho La Fontaine Además se ha notado Tienen Fontaine, ¿no? Sí, ahí lo tienes Sí, la llevamos Esa Fontaine, tío Ah, qué putada Pues si no me equivoco Tenemos Esto es GG, eh Sí, porque Bessel este U Es Ben Glorious Oro Sí Y no sé si Y o Hulk Y o Hulk es Ben Glorious también, eh Y Curva igual Es que son un equipo Ellos son el equipo Son el equipo de Si no me equivoco Nemesis Si no me equivoco O Unknown Uno de ellos No estoy muy seguro ahora Pero Me suena a mí más Que son de un No, macho Sí, a mí también Claro, esto es lo malo De que estamos aquí Todos juntos ¿Sabes? Estamos juntos Y entonces esto Lo que se genera Es que nos pongan Con gente que está junto Y encima Sobre este nivel ¿Sabes? Sí, sí Está muy difícil La verdad que O sea Jugar contra estos tíos Ya no Y ya les hemos hecho Cinco muertes, eh Que aunque quieras que no Todavía no tengo el ultimate Está eso Cuidado No, no, no No lo forcemos Que vengan a la torre, tío Si eso Le doy aquí un poquito Una caricia Vale Dejarme Tengo que ir Debería ir A casa, tío ¿A casa? Sí Porque Me voy a pisar la fountain Que la tengo ya Dejarme Que yo tengo la fountain Y esto no va a venir Teto Eh, ¿y ese dive? Venga, vamos Que matáis a ese Buenísima Sí, unéis Unéis Los lobos Los lobos Matad los lobos Que os están dando Por saco Y la mina, la mina Haceros la mina Mira, a ver, Sara Te está diciendo algo Víctor, Sara Sobre Hay un bug Con el nuevo ¿Ah, sí? Sí ¿Cuál es el bug, Sara? Lo tiene ahí El lobos Lo tiene un bug La primera habilidad Pon la primera habilidad Y aplícasela a la torreta No te dejará hacérsela Pero cada vez que toques La torreta Le dará un golpe Vale Y lo dice Guaco Vale ¡Guau! Gracias por el follow Pues me parece ideal Saberlo O sea, que yo Vale Ok Vale, ok 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 Todavía no tengo El ultimate Para Cuidado, cuidado Que están ahí estos Pero es que no sé Si están So O no, tío Pero es que tengo 15 segundos, tío Con 15 segundos Nos podríamos tirar A por So Hostias Eso, tío Eso, tío Eso Está acá, eh Está acá Al que hay que darle Ya Lo sé, tío Pero No, vete Que te van a hacer Un ace ¿Tienes la foto o no? La, estoy enjastada Ay, no me mata A curva Qué putada Qué lástima, hombre Qué lástima Hola, Rusito ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Me cago en 10 Pues si ya Ya estaba, eh Eso cae fácil Y se nota muchísimo Sí Sí, sí Eso cae fácil Bueno, están haciendo el Kraken Como es normal Esto es Fenix Esto es Ahí tenemos a estar Diciéndolo A ver Están jugando Contra Contra Nemesis Y Y están haciendo Un papel Más o menos decente Pues bueno Vale No deja de estar Tampoco mal, eh O sea Hombre Que yo soy calentito, tío Que no deja de ser Ahí está El cabrón este Tío Fontaine No, me cago en la puta Pero, pero, pero Vale Uno por uno Correcto Están casi jodidos, eh Cuidado Va a atacar Va a atacar Vale, baby No Kraken Salgo en 15 segundos No te vayas tanto No te vayas tanto No vaya a ser que os castigan Darle al Kraken, tío Darle al Kraken Los lobos A ver si se los mata Epi, gran No, tío Ahora es que Es el Elif Sí, lo que pasa es que Esto es un Kraken Y bueno Nos va a venir bien De todos modos, eh Porque no nos va a matar Mucho oro Nos va a venir bien Nos va a venir bien O sea que eso A lo mejor para Para la diferencia de oro Vale, viene bien Todos a comprar Generar maná Aquí cada uno mejor Se sus cosas Vamos para allá Deberíamos coger las Las Minas Sí, exactamente Correcto Joder, que raro Las goldmine, tío A ver, está eso, tío Ahora sí tengo el ultimate Me he mejorado más el ultimate Por tirarme de cabeza Eso Aunque ahora mismo Se habrá mejorado Sí, lo que pasa es que Yo voy ciego ahora, eh O sea Ya, es que Es que Tienen Las infusiones Las tienen mejoras Dices que nos esperemos aquí O sea, yo ahora mismo Voy ciego totalmente Porque no ¿Cómo que me va ciego? ¿No ves la pantalla o qué? No, no, lo que pasa es que no Lo que no tengo es Es la visión de Con las minas Porque he ido por el crucible Directamente O sea, esto es un Más o menos un all-in No están ahí Cuidado Que están ahí Nada, no Nada, tío Nada, nada, nada Nada, nada Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Una putada, tío ¿Cómo? Bueno, si es que Se la han follado como si nada, tío Si es que ha sido Nada La vez el este Nada Son nemesis, tío O sea, esta gente no nos van a quitar nada de ellos Y es que Son espectaculares Estos dos, vamos Estarán jugando A tope Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Mi puntuación ha sido increíble Uno, trece, ocho Sí, una puntuación Amazing que te cagas Energy Bueno, Epigrama ha jugado muy bien Ellos han jugado muy bien también Qué putada Les damos aquí un poquito de De honor Poco Poco se puede hacer jugando contra 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 Vinglorious Poco se puede hacer Qué putada, colega Hombre, mira, una carta No solía escuchar, así que Bueno, señores Pues ya lo habéis visto Si parpadeas Te lo pierdes Sabes O sea, ha sido Hemos aguantado Poquísimo Madre mía Madre mía Qué Qué reventón Qué reventón Nos han pegado Pero bueno Yo creo que Yo creo que lo hemos pasado bien ¿No? Está bien Vamos a echar Sí Vamos a echar otra partidita Y vamos a ver si Epigram quiere jugar Marco, vamos a jugar solo rankeadas hoy Entonces hoy vamos a estar solo Keralni y yo Y tal, así que bueno Yo creo que el lunes, ¿no? Francisco Sí, el lunes El lunes haremos de privadas Vamos a hacer otra vez las privadas Y tal y cual Sí Pretty hard Sí Bastante Bastante pretty hard Sí, la verdad es que O sea Yo que todavía no manejo Todavía no tengo muy alto nivel Por así decirlo Pero joder Se nota mucho por la compenetración que tenían O sea, se notaba de lejos que No, a ver, esta gente Esta gente Se dedica a esto A ver, esta gente son Benglorious Y es que bestel este es Es Benglorious Oro Que hace poco vi superfil Sí Hostia Y nada, bueno, Epigram se tiene que ir Ok, ok Vamos a ver si Ted no quiere jugar Hoy vamos a tope Yo tenía Ted no, pero ahora no me sale, tío Bueno, Curva me ha dado honor Que no está mal Ah, sí Pues a mí no me han dado ni las gracias Sí, bueno, es que estaba jugando Estaba jugando A mí no me ha dado Estaba jugando Fortress también Bueno, yo creo que a lo mejor vamos duo Que... Venga, sí, tío Por sí Vamos, vamos a ir Eh, ¿qué hago? ¿Lo he hecho o qué? Sí, échalo, claro Vale, ya está Pues venga, va, vamos a... Le doy a buscar, ¿no? Venga Bueno, vamos a hacer hoy un... Un Kerali nube de mierda aquí Aquí mano a mano Vamos, o sea Hoy nuestras expectativas de hacer streaming Va a ser, pues eso Bastante largas Haremos eso Un parón Para alimentarnos un poquito Y no quedarnos aquí muertos de hambre Bueno, venga, dale Que esta es Esta es... De verdad, eh Esto de empezar perdiendo así Sí, con Nemesis Pero es que... O sea... Hostia, Reborn Reborn lo tengo Reborn está en... ¿En la Blacklist o qué? Sí, no, no Lo tengo en la buena list Lo tengo de amigos En la buena list Lo tengo de amigos O sea... Bueno, voy a ver si pongo jungla, tío A ver si el... Es que ahora está Celeste Incluso... Bien, bien Bien, box Bien Es que no sé Me atrevería Me gustaría atreverme a jugar con Taka, tío Pues sé que... Que... Bueno Sé que se me iba a dar bien Esto... Esto huele a Nemesis otra vez No jodas, tío No jodas Vamos a jugar otra vez Otra vez contra Nemesis Esperemos... Esperemos que no Serpat... Vale Serpat es bueno Serpat es bueno El grande de vaca me suena, tío Sí Eh... Serpat es bueno Pero Reborn también, eh O sea que... O sea... Sí, sí Vemos los comentarios Sí, sí Por supuesto Lo estamos viendo, eh Gracias por los ánimos Sí, sí, sí Se agradecen, eh Agradecemos el... El ánimo Y bueno Vamos a ver... Vamos a ver A ver, es que tal se nos da esta partida, ¿no? Sí, sí Aquí probando el lobo Como lo está diciendo Pero... ¿Por qué? ¿Por qué se ponen tristes? ¿Por qué se ponen carita? No lo sé Antes igual O sea, nuestro compi de antes Ah, se ha equivocado Se ha equivocado Perfecto, tío Venga, a ver Vamos a ver A ver, Jules va a jugar su por mejor Porque... Porque... Sí Yo soy Victor Y él es Francisco Ay, ay Sara... Sara diferencia bien a la gente, eh ¿Lo cogemos ya o qué? Sí A ver Cuidado, te están dando Te están dando Estaba comprando, macho Y... Si no tienes la poti Más lo vamos, tío Yo me piro Me puedo piro No, pírate, pírate, pírate No me piro No me piro, tío Va a morir Reborn Tío, se ha quedado ahí Ya lo he visto, ya Se ha quedado ahí En tierra de nadie, tío Se han pillado con el carrito del helado Piro, colega, va a ser Ojo, ojo, ojo Estás ahí en la posición, eh No creo que sí No, no pensaba que sí Iban a tirar, hombre Bueno, vente Que ya tenemos aquí el lío montado Cuidado Invasión, voy Estoy yendo, eh Ah, esto va a pasar igual que el anterior, tío Esto con taca no nos pasaría Me cago en la leche Mira, mira Me lo llevo Me lo llevo Qué buena, qué buena Pero claro Si estoy solo No creo que voy a poder con Aunque tengo el gel, tío No lo puedo hacer fácil Ojo, ojo, ojo Yo no sé No sé dónde está nuestro Tendrías que seguir Tendrías que seguir Celeste por ahí, tío Me cago en la ostra Estoy muerto Estoy más que muerto, tío Dame visión de arriba No Vamos arriba, no lo vas a contar, ¿no? Sí Taca por ahí Hostia, madre mía Aquí está esto Gracioso, tío Buenísima Hoy estoy por aquí con baja vida, pero Sí, bueno, yo me voy a ir a mi casa Pero ya, vamos O sea Una muerte Y Va Es que ya no tiene mana La Celeste Entonces por eso he querido Yo más que otra cosa No por otra Sí, venga, vamos Ah, mierda Me cago en la hostia Me he comprado Venga, venga He fallado en comprarme Primero ya Es la mejora de Del cristal Pero bueno Los votos, tío Bueno, a ver Uno, dos, ¿eh? O sea, esto tampoco Tampoco se ha dicho nada En esta partida, ¿eh? Lo bueno ha sido ahí Robarle el último golpe No, hay que me he llevado Me he llevado a A Taka por delante Que no está mal O sea, que bueno Uy, están ahí Están ahí dándole Vamos a ir Vamos a ir ¿Puedes ir? ¿Acabo yo? Sí, sí, sí Estoy yendo Sí, no sé qué pasa Se hace muy Muy ofensivo esto al principio Creo que a lo mejor Deberíamos darle un poco de Qué bueno, qué bueno Fuera Sí, señor Vale, no Déjala, déjala Dejamos aquí Hacemos el espacio Para nuestro amigo Sí, para abajo, para abajo Nos vamos nosotros A nuestro Porque Taka Estará ahí farmeando A lo suyo solo Sí, sí, nosotros tenemos Que al nuestro, ¿eh? Casi que le deberíamos Haber dado Vale, venga Vete a casa Arribor Venga Venga, perfecto Ay, no he cogido Mira, está Taka por aquí Pero invisible Míralo Bueno No sé Qué busca Sí Las botas Colega Esto aquí Los horrorglas Los potis Vamos para allá Ahí Taka Ahí Taka Que te hemos cogido Con el carrito del helado Cuidado Cuidado, fuera Fuera O no O no Fuera O no Voy Estoy yendo Me zampasar este Zampado Madre mía Madre mía De Francisco y Rial Que igual un ace Fácil No, porque han salido ya de antes Me cago en la leche Pero Qué lástima Bueno, muy bien Muy bien Muy bien Bueno ¿Cómo nos podríamos hacer la mina? No Estamos muy bajos de vida, ¿verdad? Estamos bajos Y además ya hay uno fuera Estamos bajos Venga, Francisco Que tengo aquí Vale, a ver Cuidado Ten cuidado Si no, yo me voy de aquí ya O sea Fuera, potis Aquí Amansalva Menudos inicios Tío O sea Vaya De Kumbak y Rial De Kumbak Esta es real De Kumbak y Rial Vale Correcto No vamos mal O sea Yo llevo mucho nivel ahora A ver si viene Por favor Dale, ataca Dale, ataca Si estoy dándole, tío Pero ya está Ahora te voy a dar un poco Por venirte aquí a verme Señor Sí, señor Yo creo que A Celeste le podemos dar, ¿eh? Sí, no tiene botas aún Se nota Darme visión Vale, vale Fuera Mina, 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 mina No sé yo No sé yo si vamos a poder, ¿eh? No, no vamos a poder No, no, no podemos No, no, no Dile que Nada, nada Abortamos, venga Nada Está viniendo pero No, tío Yo creo que va a comprar Vamos a seguir Arribamos sus minions, ¿eh? Vale Vamos por allá Mira, mira, mira Ataca Darle, darle, darle Darle, darle Darle Que bueno Que bueno Yo creo que salimos, ¿eh? No sé yo Ojo que mina Ojo que mina Ojo que mina Ojo que mina Esas tiendas ahí Que os quedáis embobados Y eso que le he soltado El ultimate Ojo que viene Yule, ¿eh? Está muy Se ha venido más arriba Pero que tiene nivel 3, ¿eh? O sea Yo no No sé de qué viene Esa animación Sí, ¿no? Se ha Se ha motivado Se ha motivado demasiado O sea Yo ya estoy casi en nivel 7 Ay, Dios mío ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Vamos para allá? Arriba, para arriba Venga, vamos para allá Están aquí yo creo, ¿eh? Dice Sara que a ver si vemos un poco de agua Que nos va a ver... Dice que... No sé Sufrir Que nos va a dar algo A ver, venga, afuera Nada, nada Eso es Que no nos toquen a nuestro laner, tío Enseñamos los dientes Y nos vamos para casa Sí Domina Me cago en la leche Venga Sí, pero necesito comprar, ¿eh? Sí, sí, ve para allá Ve para allá, ve para allá Venga, señores Es que estoy en el momento crítico Ay, taca Ay, taca Uy, uy, uy Feo, feo, feo Fuera, fuera Fuera, no te vas a escapar Cúrete, ¿tienes poti o no? No Están aquí Pero, madre mía ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde ha soltado? ¿Pero a dónde ha soltado a este muchacho? ¿El ultimate? Keralín, estás demasiado grosso No puede ser Vale, ya Te lo zumbas, ¿eh? Yo creo Sí, de sobra Vaya salto pegado ahí ¿Qué tal? Está ahí Vale, bien, bien Me piro a base Yo creo que deberías salir, ¿eh? Piro a base Que esto es demasiado para mí Ese taca Vale, para los que nos estéis viendo, chicos Esas minas inexistentes Sí, Sara Estamos trabajando en ello Estamos trabajando en ello Aunque no lo creas Esto es demasiado prisionado Estamos trabajando en ello Vale Oye, los minions ¿Por qué se pone triste, tío? Los minions no sé por qué se pone triste Pero estos minions ¿Cómo revientan, eh? Por el amor de Dios La verdad es que tengo ya el aftershock Ah, voy a hacer mucho daño Tengo nivel 8, tío No sé yo si deberás coger Bueno Señamos los dientes ahí arriba, güey Venga, vamos a por ellos A ver un segundo Si se acerca un poquito Nada, tío Lo ha visto algo, güey Lo ha visto No, güey, se ha tirado rebond, tío Se ha tirado entonces Aquí se ha formado la fiesta Venga, vamos a hacer esto Mira, aparece la Joule ahí Mira Mira dónde están No tiene, tío Mira No Pensaba que había alguien Cuidado Que no sé qué huele esto Yo creo que están ahí, eh Tengo cuidado No Mira, están abajo Comprando 20 segundos para el último Aquí no hay nada No hay nada, tío 20 segundos para el último Venga, venga, aquí suelta el último Vamos Están ahí Celeste Me cago en 10 Me he metido Pero a 6 o 6 Grande, grande, grande Perfecto Correctísimo, colegas Hello, Epicur How are you going, dude? Estamos La mina, tío Oye, Epicur How are you doing? Yo creo Deberíamos haber pillado La goldmine Antes de De la esa, eh Porque está ahí Mucho oro Muchísimo oro, tío Wow, parece ser que Tenemos aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, fuera Fuera, fuera, fuera No estoy, eh No estoy Tened cuidado Estoy llegando Estoy llegando ¿Cómo es? Valía más tirar la torreta, eh Aquí era Era mucho más importante Tirar la torreta Vale Tío, es el último Y de aquí Lo veo más fuerte Eh Me está andando muchísimo, tío Pero era celeste, eh O sea Díselo al reborn, este Madre mía Me he escapado Y no lo sé cómo Vaya minada Está ahí celeste, tío Vaya minada Podría aparecer, tío Pero no Necesito que vaya alguien Entonces Pero se ha tirado el ultimate Pero este muchacho Pero este muchacho ¿Dónde va? No, 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 no No, tío No, no Que no, no Nada, pues nada Si es que no Además, tiene la infusión Si no me habéis fijado, tío Tiene la infusión Yo no lo he entendido, eh No Esto mal Mal Porque ahora se van a quedar De a la De a la torre No sé, yo, sí A ver Es que se la quieren hacer, tío Pues espera que les dé un poquito, ¿no? ¿Cómo están de vida? Intenta robársela Intenta robársela Pero no, pero no Pero con cabeza ¡Qué buena! ¡Keralín de Kumbaki Real! Ahora me voy aquí un poquito Sí, señor Sí, señor Correcto Eso, eso yo creo Les ha dolido un poco en el corazón, eh Eso, ahí Voy, voy Yo creo que ha sido Dura, dura Hostia Ah, pero estás en nivel 10, eh, Francisco Sí, estoy muy fuerte Vale, vamos a la torreta Tengo el ultimate Cuidado Míralos Mira No, tío Mala posición Malísima posición Nos estamos viendo arriba Cuando no tenemos La posición O sea, no deberíamos Buscar nosotros Las teamfights Para nada Porque No nos interesa Sobre todo Que tenga que ir yo Ahí de primeras O sea, se os dejo mandeja A ver, ya tengo La funtime Tengo la funtime Pero Nada, tío Me tengo que hacer el if De cabeza, tío Que saboremos Hostias Tengo ataca Al borde de la destrucción ¿Estoy yendo? Pero no voy a llegar, tío Ya utilicé las botas Nada Muy largo Voy a formarme Con esto Vale Cuidado ¿Invadimos su... No No Tengo que comprar Aquí sí Vale O sea, ellos son puro... Puro qué? Puro cristal Según estoy viendo Heavy prince Vale Tenemos un taca solo, eh Se ha hecho el invisible Lo ha gastado Qué buena Totalmente fuera de posición, eh Sí Yo creo que deberíamos estar ahora por su jungla Como... Sí, 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 sí Vamos a ver si hay algo que... No hay nada, ¿no? No hay nada Está todo limpio Vale Vale, cuidado Vamos a hacerlo lo nuestro No sé Está hecho solo ese minion, tío Están arriba, eh Ya les veo, ya Sí, Sara, sí, sí Es que esa es misión mía Pero estoy con flers No, pero yo creo que se está refiriendo A las minas de los minions Ah, sí, sí, sí Que puede ser, eh La cogemos, la cogemos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Vamos para allá, anda Vamos a cogerla que... Nos va a venir bien Esta puta No va a durar nada, eh Vale Vale, míralos Están ahí Entonces aquí tengo que hacerle el foco Aquí en el índice Ah, celeste Ah, se van Hostia, vaya cazada Nos acaba de pegar Tengo la fountaine Pero no la voy a utilizar Yo sí la he usado Vamos por... Que por cierto He de decir que yo creo que es mal usada Sí En mi opinión Están aquí, eh Los bichos Hay que defender la mina Sí Esto me queda, tío Están ahí, eh Ataca, ataca Dale, ataca Fountaine Y ahora celeste Yo creo que sí se puede Si seguís dándole Yo voy a aparecer por el otro lado Me cago en 10 Pero que salto ha pegado Dale, dale, dale Buenísimo Esto, esto, esto Bueno, bueno, señores Cracken, cracken, que no lo veáis Voy, voy, voy Si ya me he acabado su... Es para que se puse ahora un poco más Bueno, bueno, pues yo creo que... Eh, Epicur no está destinado Epicur, Epicur It's alright, man You have You have no fault Like, you play good You play good And, um I really enjoy playing with you, so And, okay, guys So, for those of you Who don't know Epicur Which is here Speaking in the chat He's a fantastic player And he's from Element Oh, he's from... Yes, exactly So, it should be fun And now we go back to Spanish again So, okay Gran, gran partida, yo creo, ¿no? Si, si, muy buena, eh Ha estado bastante bien Si, 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 hubiera huevos Hubiera matado a los dos Pues sí Pues probablemente Probablemente La verdad es que sí Porque... Probablemente Estábamos un poco tocados Pero, vamos Nos ha permitido y tal Probablemente, yo creo que ha jugado Ha sido una buena partida, yo creo, ¿no? Ha sido Keraline El hombre grande Joder, ahí El MVP El hombre grande, ¿no? Pero, has visto El Jul, lo que tenía Bueno, Jul Ah, eso se lo ha comprado al final De, de, de risas Nada Vamos a decir que jeje Si, si, si Bueno Pues nada Eh, jejejeje We love YouTube, Epicure It's fine Bueno, eh Eh, I don't know I don't know I don't know We are speaking in Spanish all the time But I don't know how many people we've got from I don't know how many people From Internationals From, well Well, if they are say If they say something on the chat We can answer you in English Without any kind of problem Yeah, if, if you guys have any question in, in English We will answer it Yeah, of course And now we go back to Spanish to have some fun Yes Gracias, Rusito Por la Si, si Por la partida Ah, era, era, era Rusito el box Ah Era yo el box Ah Pues no lo sabíamos No, la verdad es que no ¿Te has cambiado el nick o algo? Es que ¿Y eso pues? No lo sé Bueno, Rusito Ya nos lo vas Ya nos lo vas explicando en En esto Me dice Pigram que quiere jugar una Invítale que Que tal Eh, Rusito Luego Luego si quieres jugamos otra partida contigo ¿Vale? Que nosotros encantado, eh Nosotros encantados Pues, pues muy bien Que, que bien, ¿no? Ostras, la verdad es que casualidad Que divertido Que casualidad es la vida Sara, your English is wonderful And you know it Así que, bueno Oh Dice Epicure que solo tiene los Free Heroes ¿Qué hacemos? Bueno Venga, va Eh Yo no tengo ningún problema Que yo también solo tengo la cosca que no Que de las No Free ¿Sabéis? Un placer Pues No creo que vaya a aceptar Pues otro Eh No, no va a aceptar No va a aceptar Ahora hablamos con él A ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, Taka Lane No, no Haz Taka Lane Haz Taka Lane Haz Taka Lane Sí, 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 sí Haz Taka Lane Haz Taka Lane Epicure Eso debería ser perfecto De acuerdo Ok 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 Gracias, gracias Epicure So We are going to play a game with Epicure And And I should be right, I guess And we are having 18 people watching 18 personas Muchas personas, eh Which is fantastic Thank you everyone Oh, I cannot accept Mira, no puedo aceptar ¿Qué? No puedo aceptar Os voy a enseñar en el, en el, esto para que la acerque Sí, sí, pásalo ahí No puedo aceptar Espera, a ver, a ver A ver No me sale, no me sale para aceptar Al otro lado, al otro lado, al otro No, para la derecha, para la derecha Ay, ay, que parece un léxico No me sale, no me sale para aceptar Mira que va Que cosa más rara No No, 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 no Hay que ver a accept ¿Cómo es fan? Bueno, dale, dale otra vez Bueno, va, va, va La madre que me, la madre que los echó Es un bug Es un, es un bug Y ahí, ¿qué? ¿Y qué hago? Ahora sí le puedes dar Ahora sí, ahora sí le puedo dar a aceptar Un poquito de agua Que se os seca la boca No, no creo que tenemos cooldown No, cooldown no Con suerte, yo creo que voy a abrir la ventana, tío Que tengo aquí un calorzaco Bueno, dice Rusito que se ha operado de las muelas del juicio Hostia, pues macho Que te mejores que es un dolor un poco Mejorate Jodiete, eh Es Joker ¿Este es Joker el Joker, Joker? No, es Joker, es Joker COC, ¿no? El español Bueno No, no el conozco a nadie Sí, calor humano Dice Rusito que se ha operado de la muela Bueno, pues que se mejore Y eso y tal Sí, eso Mejorate y nada Que sea leve, eh Que son dolores un poco jodietes Para jugar prontito Sí, sí Bueno No sabía que era Vox Qué curioso La verdad es que sí, tío Bueno, voy a empezar diferente ahora, eh ¿Qué vas a hacer? Ardan empieza con críticos ¿Has visto que Ardan empieza con críticos? Entonces se va a hacer un... Seguramente va a ser de los... De Tension Bow Ya, bueno, pero... ¿Pero qué haces con Ardan de críticos, por favor? O sea, no es la primera vez que los veo ahí, en plan... No, no, eh... Y los tres de arma Madre de Dios Bueno, eh... ¿Hacemos esto o qué? No, voy a acertarte, tío Que creo... No sé si Taka se le ha caído, eh Y el Joker va directo, eh Eh... No, 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 no Sí, le ha craseado, le ha craseado Le ha craseado, tío Le ha craseado, le ha craseado No... No vayas para allá No te veas Vale Le ha craseado, le ha craseado Me cago Mala suerte tenemos, tío Joder, qué mala suerte, macho Bueno, a ver si nos ponemos aquí un poquito Que reciba algo de oro, al menos No sé si deberías hacerte irte toda la línea o algo No, no, vámonos Vámonos, vámonos Mala suerte Ah, mira, ya ha vuelto Ya está, ya está Hostia, qué cagada, tío Bueno, eh... Estas cosas pasan Cosas del directo, ¿no? Eso es Vale, y te acabo de robar un minion Como te gusta robar, eh Te acabo de robar un minion como si... Como si no hubiera mañana Como si no ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué? Oye, Keralín, estás a punto de morir No sé si te has dado cuenta No, pero me curo fácil Vaya Sí, sencillamente les va a farmear la línea entera O sea, la jungla entera Entonces, ¿qué dejas? Vamos, vamos, vamos con él Pues venga, va, tira para allá Por arriba, por arriba, por arriba No sé de aquí, por quién hay El So, cuidado A por Yul, a por Yul El So se ha quedado pillado, eh Ah, no, no, no No, sal, 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 sal Sal porque So llevaba el... Sal porque So llevaba el... Estaba cargado Vente cuando puedas abajo, eh, Francisco Estoy un poco cascado Tenemos a So aquí, eh Hostias, hostias, hostias Me voy, me voy Nada, 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 nada Nada, no me he dado cuenta Bueno No me he dado cuenta que estaba Ardan ¿Y el qué? No sabía que se utilizaban las botas Por lo que veo Sí, Sara, está claro Breaking point con Ardan Bueno Va de lujo, entonces Parece ser que... Sí, puede ser Si está en el meta, tío Si está en el meta... No, puede ser, puede ser Sí, sí, sí Sí, entonces lo que pasa es que... ¿Sabes qué más de supo ahora, eh? No lo sé No lo sé Ay, como te gusta comprar tienda, eh Espera, espera, espera Te están dando, creo yo Sí, me acabo de dar cuenta ¿Quién es al que hay que darle, tío? O sea... Esto para mí me suena un poco mierda Ay, Joker Me he confundido Hostia, como aprieta el Ardan, tío Vale, eso no está, tío O sea, eh Tío, este tiene que morir Está haciendo aquí unos fallejos Cuidado No, parece... Muere, muere Salimos, salimos, salimos Salimos Le damos No, 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 no Tío, le puede el dive Le puede el dive Eh... Mal, tío Es mal Se viene arriba, tío Pero son muertes innecesarias, eh Sí Me voy a comer Me cago en la leche Me cago en 10 Lo probamos por aquí de mientras Ese dive, tío Es una pena, tío Tengo aquí minions, eh Voy Vale Vale Correcto Queda poco para el glass, tío Voy a poner la minion Está Yula ahí abajo Sí Apercate si quieres No, no, ve, ve, ve Que ya voy, espera Vale, seguimos Correcto Bueno No, a lo mejor Yo creo que Es posible que se lo haya cogido Para hacer los primeros críticos, eh Y ya está Porque como hace Inicialmente Ese hace crítico directamente Cuidado con Yul Sí, ya voy, ya voy, ya voy Están ahí, tío No sé qué puntas Pero esa Esa Ojo Sal, sal, sal No puedo No puedo Me han hecho el stun Y luego la herramienta Aaaaaah The comeback is real Pero es a este, eh Sí ¿Cómo van estos Lo para mí? El sol Solo para que lo sepa Epicram Epicram, if you're seeing this It's just for you to know It's just for you to know Who to Who to Who to focus The comeback is real ¿Cómo va la torre? ¿Hace falta que vaya? ¿O no? No, realmente no Vale Pero tengo cuidado Tienen que estar ahí Sal, 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 sal ¿Por qué no te digo? Oye Este tío va a ser tirado por aquí Ahí es Hay daño y a nadie Es que Sólo, tío Es que esta es Esta es puna, tío Está con Qué buena Qué buena Esta es puna Cuando So Cuando So Tiene las 12 De Kumbaki real It's all It's all Man, it's fine Vale Falta el aftershock, tío Quitándolo ya Me vendría de lujo Nos lo hacemos de la mina, eh Francisco Vale No Están aquí Está el aftershock, tío No hay nadie Pues aquí Fuera No interesa, eh No, no Viene, viene No interesa No, no ¿Cómo va a ser nuestro compi? Nivel 5 Uff Es que Me ha castigado mucho eso En la IFS a la torre, tío Sí Se dice que ir para allá Yo tengo nivel 7 Pero No, eh Fío Mira, están ahí Cuidado Lo han quitado ¿Jule o quién? Sí, Jule, Jule, Jule Hostias No voy a poder, eh Francisco, acércate, acércate Sal, sal, sal Síguelo ¿Vamos a morir? Buena Buena, buena, sal Fuera, fuera Mina Espera No, no creo que nos va a dar tiempo a la mina No sé yo, eh No Vale, vale, ok, ok, ok Aquí robamos Venga, robamos Vamos a seguir robando ¿Lo quieres? No, no, no Te lo tenía que haber dado Qué mal, qué mal, qué mal Vale, ok Hacemos mina No, no, no No le das tú, hombre Estás fatal de vida Están Lo saben Vale, perfecto ¿Quieres esto? Sí, por favor Eso es Vale ¿Cómo se nota cuando pillo el aftershock, tío? Sí, repartes De otra manera Sí Cuidado Qué pasa ahí Qué pasa ahí Estamos un poco cascados de vida Eso Fuera Fuera, fuera Hostias, hostias Nos han pillado los tres Nos han pillado ahí No tenemos que haber ido, tío Me cago en diez Ah, vale Escuadra alfa Por aquí estaremos, eh Ve a Torreta Por favor, Francisco Cuando puedas Ok Voy aquí ya con la fonta Ven rápido porque O sea La cosa está un poco complicadita Cuidado Voy, voy Que nos van a tirar Que nos van a tirar Estoy yendo, eh No puedo correr más Nada, está Aso, aso Eso es Eso es Mierda Que bueno Sal, 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 sal No sé yo, eh A lo mejor si ¿Dónde está nuestro amigo Taka, tío? Que lleva ahí media hora Sin, vete No sé Lleva media hora Ahí en En la base, tío Lleva sin la clase Otra vez, tío No me jodas, tío Madre del amor hermoso Pero estos muchachos Estos muchachos Se le ha colgado Que se pueda ¿Maldito ese? Sí Es una lástima la verdad Está todo limpio Ah, ahora está ahí Revolto Voy a coger el farming Que no va a llegar Nada, venga Va, va, va Tengo 1.400 de oro Ahí, esperando Duramente ¿Qué me están diciendo? Mira, mira, mira Mira Du, me he metido solo No Pero Francisco ¿A dónde has ido? Pues a por el sol, tío Pero lo que pasa Es que el sol ya Está un poco fuerte Vale Ya no tienen nada Uff Es que están todos Van todos armas ¿Lo sabes? Yo sí Excepto No mueras No mueras Me cago en la leche Que le han dado el ace Creo No No Ve, ve, ve Rápido, ve Rápido Vale, no me da el tiempo, tío Si les han dado el ace Tienen ace Llevan ace Si, saldrá Serán a las mismas horas, eh Lo streaming Como lo hace siempre Bueno, en cuanto llegue del trabajo Y tal Si es que con Con el problema De que se ha caído Que se ha caído mucho Que se ha caído Epicure mucho Y entonces ahí Tengo el ultimate Vale El ultimate Suéltaselo siempre a A So A So Espera que vamos Un segundo Espera, espera, espera Suéltaselo Venga Eso es Que se vaya, tío Que le van a meter los niños Bueno No, que se cura Que se cura Que se cura Que es que él se cura Cuidado Voy a robar Luego podemos robar la mina, ¿no? Robamos mina Venga Cuidado, viene Están dos, eh Está solo Era otra cosa Vale, vale Ya está, ya está Venga, tengo la fountain Vamos a un minion Joder Es que está a nivel 8, macho Está tú mismo a nivel Si no me equivoco, sí Entonces Están los fichos de aquí Mira Wow Gracias por el follow No, no vayas, no vayas Vale, vale Vamos a uno nuestro Otro follow Gracias Gracias, gracias Sí, Francisco Es que tú Tú deberías de llevar Un pauldron, eh, tío Me acabo de dar cuenta Que es que son todo arma Pues he ido por la fountain Lío, lío, lío Lío, lío Vamos, estamos en racha Otro follow Muchas gracias, eh Gracias Y os diría el nombre Pero es que estamos aquí Metidos en la partida Que vamos No me da tiempo Ni a mirar Wow Nos hemos metido En un liaco Sal, 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 sal No puedo No puedes No voy a poder Salir, salir, salir Fuera, fuera ¿Cómo están de vida? Mal O sea, bien Ellos Sí, bien Pues vete, vete, vete Él dice que se va Yo también me voy, tío Ya está Da igual Da igual No son todo arma, eh, Francisco El pauldron ahí Ah, es que su solo está en nivel Y epigram está jugando con el tension bow Nada, no va a hacer No va a hacer daño epigram En No va a hacer daño epigram En el En el late game O sea que estamos bastante Esta partida Pinta muy fea Por ese Por ese tema Cuidado No, eso hace Eso hace mucho daño Y... Eso le pasa Al suyo ¿Está creyendo otra vez? No, está ahí No Eh No lo vas a tirar, ¿no? Perdón Venga, venga Torre, torre Buenísima Uh, creo que me voy a morir Uy Madre mía Que poco me ha quedado para morir, eh Venga, venga Torre No creo, eh ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Y yo creo que después de esto nos Miramos Uff Tengo el último y me falta poco, eh Me voy a mi casa Me voy a mi casa Pero vamos ¿Cómo se me voy a mi casa? Me voy a mi casa Como si no hubiera mañana, ¿no? A pasar las vacaciones Me voy a mi casa Hazte cuando puedas armadura Francisco Necesitamos armadura Yo me lo hago ya mismo Que ya tengo lift Vale Hazte una metal jacket O sea, eso Oh, no, la han robado Espera, que tengo que poner una mina en el Kraken Ven conmigo Está ahí, está acá, eh Cuidado Nos han visto Crucible, crucible Sal, 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 sal Estoy saliendo ¿Algo alzó o no? Ahora sí Sí, alzó, alzó, alzó Tengo la Fontaine Pero El Yul, tío Vamos, vamos Al menos yo creo que te lo cargas Buena Y con él no puedes, ¿no? No tienes manada, tío Vete O por lo menos aguanta A no morir Vale, está bien Dos por dos, tío Bueno Se ha hecho lo que se ha podido, eh Estamos ahí como se puede Madre mía No se nos ve casi la cara Haciendo el streaming Que estamos aquí Nada más que mirando para abajo No sé si a lo mejor deberíamos apuntar a la cámara Un poco que Para abajo Dice de hacer eso ¿Por qué? No sé Sí, dice que hagamos el Que hagamos el Que lo hagamos Que lo hagamos Venga, va, va Hacemos, hacemos Venga Esto es Está muy mal posicionado Ahí le van a ver Le van a dar Lo he dicho Pero Es que no se ha dado cuenta, ¿o qué? Pero cárgate al Yul Estoy en eso Que no tengo Funtime, tío Mal, tío O sea No Epic ahí lo está Lo hace mal, tío Porque Se ha quedado pegando Al Kraken Y nada No ha hecho penaza, ¿no? O el Zafiro por ahí Diciendo consejos Sara Qué mal, qué mal Me ha pillado la infusión Vale, ya ha pillado el tío Sí Bueno, hay que hacerle el focus a No, sí Ya ves tú Que se lo tiró Está claro Porque muere Es que no lleva No lleva armadura No lleva armadura Y Y eso le está pasando Muchísima factura Yo creo Bueno, me acabo de comprar Una infusión Yo también Que yo creo que esto va a ayudar El Epic está No sé Vamos, venga O sea, si ahora sería momento de No, es que el Kraken Es que van a estar otra vez ahí, tío Pues vamos a entrar Por ellos Espera, tiro el ultimate, ¿vale? Sí, míralos Venga, venga No, me he equivocado Adiós, le he liado No jodas Le he liado Francisco Que me lo cargo, me lo cargo Me cago en la leche Es que está aquí la partida Venga, se lo puede cargar No No Oh, pues sí No, va a morir Buuuh Un ace que le hemos dado ahí Es que lleva el breaking point Va a hacer solo Kraken Puede de sobra Rápido, rápido, rápido Sal No, no lo tenemos No, no se lo hace No, no, yo creo que no se lo hace Vamos por aquí No, no se lo hace, no Rápido, rápido, rápido Venga, que tú corres más Corre ahí Sí, pero tienes que venir conmigo Voy lo más rápido que puedo No, pero yo creo que No, 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 no ha podido No ha podido No ha podido No ha podido Lo he dejado, lo he dejado Estamos aquí enfuscados con la... Con el Kraken Pero Francisco, por favor Hazme bien el... Hazme bien el ultimate, por favor O sea, ha sido un misclic, tío Estaban juntos y... Mucha pena Es que siempre estamos iniciando con... A lo mejor no te voy a matar Ya viene, ya viene Ardaña Nada, estaba solo No, no nos interesa Nuestra ataca todavía No ¿No nos interesa? No, no, no nos interesa Vale Sí, te lo he dicho Sal, 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 sal Sí, sí, salgo, salgo, tío Lo afúnten ahí ¡Ay, salimos! No ha podido, no ha podido Fuera, fuera, fuera Salir de ahí Fuera Bien Salgo dentro de... 30 segundos Uff ¿Qué me dice? Están ahí Que se lo quieren hacer Míralos ¡Uy, uy, uy! ¿El show? ¿Uy, el show? ¿Vamos? ¿Se está muerto? O sea, se le ha quedado Con la puta madre Ten cuidado Nada, no podéis, no podéis No, no, no podemos, no No, no, no vayas Su prioridad ahora es al cracker Vamos ahí Venga, vamos Bueno, yo creo que esta la podemos ganar, ¿eh? Va, es que Pygram no lleva... No lleva... El problema es que no lleva... Que no lleva daño... No lleva daño de late game No vamos a poder, ¿eh? Ahora... Ten cuidado que tu vida baja mucho Cuidado, ¿no? Me cago en la leche Ahí mal Ahí mal, tío Ahí no tenías que... Te tenías que haber tirado Y ahora este está bien A lo mejor casi se fue de carga No sé, no... No, no tiene fuerza No tiene, no tiene nada No tiene fuerza, no tiene fuerza Ay, no tiene fuerza Es lo que te he dicho Es lo que te he dicho No hace daño No hace daño Vale, a ver... No sé, yo creo que... No, 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 no Yo creo que no se va a poder Han ganado Han ganado De sobra han ganado Aquí nos ha fallado Taka Eh, nos ha fallado Taka Nos ha fallado Taka, evidentemente Es una pena, macho Pero bueno Nos ha fallado Taka Es lo que hay Es the game of my life Porque mira que el show era malo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Mira, aquí van las construcciones Para que las veáis Que estoy viendo que Sara lo está pidiendo Voy a bajar un poquito la cámara Mala suerte Para que así se nos enfoque un poco mejor, creo No sé qué tal se nos fue Sí, estamos agachados siempre Joder, nos vemos mal Epigrama ha hecho rage, quit Normal Se va Se le cae tres veces el... El... Que es normal Se le ha caído tres veces el juego Mira, viene Zafiro No tenía Vamos a poner Vale, Zafiro Pues... Pues te metemos Vale, a ver Estoy viendo que nos están haciendo follow Pero no me estoy enterando De quién Ni... Ni nada A ver si viene... Zafiro Locura Nine Chat A ver si viene... Zafirete Uff, todavía sigo... Mira, ahí lo tiene Todavía sigo ahí en... Me está diciendo... Epidram que perdón ¿Qué va a decir? Tres veces... Pobre muchacho Se la ha caído Sí, la verdad es que sí Ha sido al inicio Es una putada Venga, vamos allá, ¿no? Venga, dale ahí, señor Sí, señor No, vamos a cenar La última antes de cenar Venga, va Tú qué Unas pichitas Pues pedí Pide... ¿Tú has cenado ya, Josemán? No Pues dale, dale Pide tú Pide tú ¿Qué pedimos? ¿Dos medianas o qué? ¿O tres? Dos medianas Si nos quedamos con hambre Hay algo ahí en el frigo Mira, ahí estamos No, Sara, por favor No quiero bajar, ¿eh? Chacín Para que veáis Yo voy agregando a toda la gente Luego ya, por ejemplo, el lunes Cuando estemos ahí, pues... En nivel 5 te dan una carta rara Dice César Ah, genial Pues, oye Yo voy por el 3 Pero tú ¿Cuánto te queda para... Ahí abajo del todo? ¿Y cómo te vas por la línea? A ver Me muevo bien con Ringo No, pero tú te mueves Pero Zafiro se mueve mejor yo Hombre, sí Pero esto todo es probarlo Pero ya te digo Tengo que probar Taka Y tengo que probar Celeste Porque me gusta bastante de Celeste Oh, no te preocupes, Epicure No, no te preocupes, Epicure No, no te preocupes, Epicure No, no te preocupes, no te preocupes Tu juego se te rompió Como, 5 veces ¿Tú, 3 o 4? No sé, no sé No sé No sé No sé Tienes tiempo Es bien, Epicure Es bien No te preocupes Just a bit You'll be fine Yes A ver, llega aquí Mr. Pizza Ok Let's choose a pizza while we are streamed Si queréis hacer aquí votación De qué pizza nos queremos ¿Qué pizza nos deberíamos comer? Del Telepizza Telepizza Pedimos al Telepizza A ver, yo voto una de jamón y queso O una Hawái Estos son 3 sitios distintos Yo voto Telepizza Yo voto Telepizza Es el clásico Yo, el Telepizza de Barbacoa Taca, Celeste y Fortress Mira Me cojo Taca, tío Que me da igual No te cojas Taca No te cojas Taca No te cojas Taca Que me da igual No, que no, que no Que No, por favor No, por favor 4 quesos Yo diría Hawaiana José Manuel Hawaiana y Barbacoa Si, yo lo veo Cago en la leche Si, con tarjeta Con tarjeta ¿Con tarjeta A domicilio se paga? Pues si, espero que si Pregúntale Pues tu diré Que traigan de atafo No, hombre A ver si nos vamos a morir de hambre Y no nos van a dar de comer Barbacoa Es un clásico Es un clásico la barbacoa Ahora mira Ya está por aquí José ¿Qué tal José? Buenas José Aparece que a Sara le gusta la barbacoa No sé por qué Y a mí Yo creo que es la best seller Dice que Taca Zafiro Bueno, va a ser un 2,57 Espera, espera Que no hagas Taca No, pero que dice que él va Taca ¿Cómo que va Taca? Dice Zafiro que quiere Taca Que no, dile que haga Celeste Celeste Celeste, Zafiro Celeste ¿Coska in the house? Eso es Celeste o Vox ¿Qué prefieres? Gralin Celeste Yo creo que mejor Celeste Como Piso el ultimate, tío Engancho Celeste, Celeste Celeste Me salía que no soy Vale Taca, tío Celeste Aturde Vox no Hombre, el de Vox Está bastante bien, ¿no? Pero hay que saber tirarlo Todo es importante Guau La verdad es que ya está empezando a aparecer el hambre Sí, el hambre yo creo que ya El hambre es real De hambre es real El hambre es real De comeback A ver Eskilu Mira, Eskilu Lo tienes en tu blacklist Eskilu lo tengo en En mi blacklist Qué bueno Qué bueno A ver, a veces A veces hay que hacer la blacklist Con la gente que se porta mal Sobre todo Con la gente que se porta mal Con la que juega mal Bueno, pues realmente no pasa nada Pero con la que se porta mal Y te intentan Te intentan Te insultan y tal Bueno, te están Esa gente Esa gente Lo mejor De comeback De comeback Yo creo que Que va a ser el próximo El próximo nombre del streaming Va a ser de comeback Es real Eh, eh, eh Qué ha pasado aquí Se ha puesto aquí algo Vale Se me había puesto el bainglory En De takas es real A box, a box De box es real Nos están dando muchísimo Fuera Fuera Que dive más Que dive más feo Muy tonto el tío El dive Que vengan ellos y eso Es mío Vale, box No, me cago en la leche ¿Quién queda ahí? Ven a la izquierda No, tío No, yo puedo Sal, sal Me dices que salga No Vete, 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 vete Me lo llevo yo Venga, va No pasa nada De comeback Y es real Sí, bueno, yo tengo aquí a box Yo tengo aquí a box Box lo he dejado casi muerto Pero las malditas No tener botas, tío O sea, son importantísimas las botas Sí La movilidad, tío Bueno Y son zinc Nos están robando Aceptamos la robación, ¿no? ¿El qué? Que nos están robando la mina ¿Nos están robando la mina? Bueno, quiero decir Los dichos Pequeños Sí Aceptamos barco como animal de compañía No pasa nada Barco o pulpo Lo que tuvieras, ¿eh? No pasa nada No pasa nada Que les vamos a dar igual Venga, va Si me pongo yo tocho Esto es fácil Bueno, tenemos a Zafiro Con su celeste, tío Sí, Zafiro Bueno, nos han robado dos Zafiro pega Zafiro pega No hay problema Vamos De Zafiro y es real Oh, es real Vale Están haciéndose ahora A su ronda Claramente Esa es la putada De que nos hayan robado Esto pero hizo Zafiro Dice que sí Pero mira, mira, mira Ataca Bueno, guapos O sea, guarda Las botas, tío Las botas Las botas Las botas Qué asco Robamos Ostias Qué cagada Van a ir a por mí Tengo las botas No tiene maná el Ostias En serio Pero se van a escapar Todos así Pero bueno Pero esto qué es Pero qué está pasando Me cago a dar En serio, tío Zafiro está semanado No debería utilizarlo Madre mía Qué mala Mala suerte Bueno Pero por lo menos Lo hemos hecho bien Sí, sí Está bien Un buen invade Y oye Pues mala suerte Que no ha caído ninguno Pero los hemos echado para atrás Hemos podido robar Sí, o sea Le hemos devuelto Lo que nos hemos hecho El objetivo es robar siempre Al principio Más que Más que matar tanto Que eso merece importante Pero Aquí tenemos un poco De bullying De los bichos Guau Guau Mirad dónde andan Bueno, vamos a ir a por ellos Venga, sí Venga, yo echando ya la pote Hostias Esa mina guapa Que no hemos comido Qué buena No me pasa la misma mierda, tío Fuera, fuera Fuera, 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 fuera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver Me lo vas a explicar ahora Muy buena No tenía que haber ido Qué pena Uy Uy, qué lástima ¿Va a morir? ¡Vamos! Buena, buena Muy buena Sí, señor The comeback is real Vale, no, no viene No viene Parece ser que se está levantando un poco de viento Vamos a cerrar aquí Pero perfecto Hostias Que tengo aquí a un pavo Y no me había dado ni cuenta ¿Qué quieres? ¿Jugar ahí al 3 en raya, güey? Dile que vaya Dile que vaya Adiós Yo creo que ¿Estás muerto? No, no No os tires Venga, estoy aquí Pues anda, que no me queda Si quieres pasta Pasta fresca Güey, güey, güey Venga, venga Hacemos el minion en la siguiente, ¿vale? Recordad, chicos Que ahora es importante hacer el Dale, cárgatelo tú Cárgatelo tú Es importante hacer el minion Madre mía Esta gente va totalmente de arma, ¿eh? ¿Arma? Vale, perfecto A old run, ¿vale? Ok No queremos problemas ¡Uy, un box aquí! Un ardent Aquí bien solitario Pero fuera, 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 fuera O sea, ya cuando Cuando pasan a sus hierbas Vale, nos ha entretenido Vale, vale Sal, sal, sal Perfecto, perfecto Sí, sí, sí Ah, qué pena No está perfecto, ¿eh? Nos van a robar, ¿eh? O sea, pero bueno Cuidado Cuidado, Zafiro Vale Tenemos Nos quieren hacer la mina o algo Buf, buf Nos la han jugado ahí bien Qué pena Qué pena Que no tenga todavía Zafiro A nivel 6, ¿eh? Qué pena, macho Hostias Están casi, ¿eh? Va a ir el orden, claramente Cuidado Vale, estoy yendo Están casi muertos Es que estos No sé si Lo hacen demasiado bien O qué También añadieron hace poco El sonido de Lo de la mina Voy Voy, amigos Tengo ultimain Tengo ultimain A ver, lentito Vale, vale ¿Lo quieres ese? No, no Tú, a mí sí me da más A mí me da más el contracte Creíme que ahí me viene mejor el contracte Ok No, por arriba Si viene Me he tenido que ir Me he tenido que ir, me he tenido que ir, ¿eh? Vale, vete, vete Tira base Vale, va a ser ahora Que tendrías que ir, ¿eh? Vale, me han echado A ver, tengo la ultima Ah Ha fallado Bote Y vuelvo a la carga Ten cuidado No Me he equivocado Me he equivocado Traerlos, traerlos En nuestras minas Me va a matar Me va a matar Es que Estás muy bajo de vida Y ahí no Buena Muy buena Claro Zafiro dando duro Sí, señor Claro, claro Esa es Lo mata el Sí, es que es esa Es esa Buena, buena, buena Buena Guau Sale con la espada Hola, Jaume, ¿qué tal? Si ves que no puedes ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Estoy lleno Me la he hecho Me la he hecho, ¿eh? No Sal Está bien Joder, tío, pero Te la he jugado demasiado Y has muerto Y hasta luego Claro Has muerto Al dive Es lo que tiene al dive ¿Ves? Te puede la ansia Te puede la ansia O sea Es muy importante Saber cuando te tienes que ir para atrás No jugártela Que vamos Puede pasar pues esto Hay que hacer nuestra mina, ¿eh? Hay que hacer nuestra mina Espera que voy Pues si desmanece este tanque Yo encantado, ¿eh? Que bueno Que realmente no duran nada Pero bueno Tengo que ir a por el Astershock, tío Todo me lo he preparado Pero como nos pillen Yo tanqueo, yo tanqueo Astershock al canto Unas potis por aquí Madre mía Solo han enganchado las potis, tío Es que pillar al Ardan ¿Y si vamos arriba? A ver si pillamos al Vox Aquí tenemos unos minions, ¿eh? Un Ardan solo ¿Está Ardan solo, seguro? Sí Esto me huele mal Fuera, fuera No está Vox Fuera, fuera Seguramente Vox está ahí arriba Están en la hierba Buscan iniciar Pero Sí Vamos para arriba Sí, sí, sí Hay que pusear la línea Están aquí, están subiendo Están subiendo ¿Lo has visto, verdad? Sí, están subiendo Mira, mira Uh, uh Aunque te vas a escapar Sí, hombre Ven, ven Va, ha muerto Qué pena Hostia, como reparten los lobos, ¿no? Sí, sí Los lobos O sea, no sé No podemos pusear, ¿eh? Yo creo Bueno, un poquito Me cago en Dios Que le he dado la torre O sea, le he dado Pero, Francisco Que le he dado el giratorio, hombre Pero, Francisco ¿Qué está pasando? Entonces, sí Vamos Gracias, Jaume Gracias Efectivamente Se agradece todo Se agradece, chicos El apoyo La verdad Se agradece de corazón Vale Bueno, yo nada Tengo ya el pauldron La vez que están siendo Están siendo fáciles O sea, estos chicos Son, yo creo Fáciles de contrarrestar Porque Verdaderamente Verdaderamente Van todos de arma Entonces, en cuanto Todos nos hagamos un pauldron Estos se han acabado Realmente me he quedado poco Con el pauldron Yopa Mira la verdad Me lo voy a cascar, tío Yo voy a morir, eh Voy Ahí está Te sigo, te sigo Síguele, síguele Me cago en Dios Qué bueno No sé dónde habré ido Yo pulsearía la torre, eh Sí, sí, sí Yo pulsearía la torre Uy, uy, Zafiro Tengo cuidado Cuidado, cuidaado The dive is real Bueno, bien Perfecto Trash Nos vamos de compras Tienda Si nos va a hacer la mina Hay que proteger, hay que proteger Hay que proteger Nos va a hacer la mina, tío Entonces Que se coja esto Voy Ya Vale Vale, ya tengo el pauldron Pause Oh, le ha puesto un minion candy Le ha puesto un minion candy Sí señor Mira, chondo Mira, mira, mira Detaca Cuidado Cuidado No sé dónde está Ojo, sal, sal, sal No puedo salir Vale, me piro Hasta luego Hasta luego hermano Veme, veme Me dices que me voy Que me vuelva Ahora sí Madre Ay, qué pena Se va a escapar Pero cómo Cómo reparten tanto Los lobos, por favor Me la juego Soy un jugador De la vida Bueno, si ya empezamos Si ya empezamos Con los cánticos ¿Y cómo le baja la vida? Porque no tiene nada De armadura, macho Vente por aquí, vente por aquí Francisco Oye, me voy a ir a casa Es que tengo que Bueno, a ver si hay minions Vente, vente Que podemos robar Jumla, yo creo No Los nuestros seguramente Están, sí Estás seguro ¿No me han aparecido Los suyos? Sí, sí, ya están Vamos Tengo el último Estamos mal de vida Estamos mal de vida Estamos mal de vida No Tranquila, Sara Que yo soy así De sustos Pero controlo Vale, vamos a proteger arriba Vale, vamos a proteger arriba Vale, correcto Vamos para allá Estamos en el arbusto Yo creo Tengo el último Tengo el último Que va a tener el gusto Que va a tener el gusto Que haga Que haga divebox Que haga divebox Que va sin nada O sea, que venga Y le tiramos todo No, no, no viene No, no cuela Bueno, bueno Pues que no venga Vale Para abajo Madre Y ya hay Kraken Mira, mira Viene Taka Viene Taka Está ahí ¿Ves? ¿Se ha metido en un vergel? Sí Ojo de Vox Se está andando un poquito Pero bueno Hace todo el animal Como compañero Madre mía ¿Cómo va eso? Pero ¿Cómo reparten los lobos? Ah, porque se ha comprado Te compré Kandy Al Kraken, al Kraken ¿Sabes lo que hace? Que compre Kandy Zafiro ¿Sabes lo que pasa? Que Zafiro compra La Kandy ¿Sabes? Y entonces Los lobos son súper fuertes Eso debería tenerlo en cuenta De comprender la Kandy Y así Cuando tú lances los lobos Están súper fuertes Perfecto Y for Harvest Os podéis por aquí Como van ellos Estoy a todos armáticos Es que todos son No, no, a todos arma estos chicos Yo creo que no Pero ¿Y nosotros vamos alguno de arma o no? Es que yo sepa que no vamos ninguno de arma Pero lo he visto Oh Uy Casi Ya Tiene que haberlo soltado El ultimate Pero no me ha caído contener Para este Para este momento Lo Ya me piro Se hace Se hace Pues es partida Pues es partida Pues es partida Vale, bien Dice esto Que estoy que me salgo No lo sé Sí, yo creo que es partida ¿Cuánto tiempo le has quedado para salir? Nada No mucho Pero hay que acabarla Cuidado Zafiro Lo único que más me preocupa Está un poco bajo de vida Lanzo los lobos Para que se entretengan Mientras tanto, ¿vale? Uf La torre nos ha dado Mucho Fuera Sal, sal, sal Fuera, fuera, fuera Vete, 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 vete No mueras No mueras Tú escapa Escapa No mueras No mueras No mueras Sí, pero tienen un Kraken ahí, ¿eh? Tienen un Kraken que... No, no, no Sí, sí pueden Sí pueden Pero el Kraken no A no ser Bueno, bueno, bueno Pero el Taka no está haciendo nada, ¿eh? Ah, Taka, mira Ha vendido todo, macho Ha vendido todo Taka Y lo ha dado por perdido Lo ha dado por perdido, ya Y se ha equivocado Porque el Vayne... Pues se ha equivocado Porque el Vayne iba a aguantar Se ha equivocado Bueno Yo creo que ahora ya se van a rendir ellos, ¿no? No sé Esto es la verdad Es que... Uf No gusta mucho jugar así, ¿verdad? No, a mí no me hace mucha gracia Tirar las partidas O sea, es lo menos que puedes hacer, hombre Lo último que se pierde es la esperanza Eso hay que tenerlo en cuenta Yo creo Yo creo que sí se ha equivocado Para mi gusto personal, ¿eh? A lo mejor ahora va a ir Y se comp... Nah, ese está AFK O sea... Nah Está sin hacer nada en base Solo... Reportar a Taka Pues casi que sí, tío Sí, sí Vamos a reportar Vamos a reportar La verdad que... No tiene razón No tiene razón de ser, yo creo Eso, eh Jugadores tóxicos, tío Por eso... Por eso es... Es el tema de la... De la lista negra, yo creo Que es que al final... Al final te gusta la lista negra No, porque esta gente no... No, no... No tiene que jugar así, hombre Porque... A ver... Yo creo que es que... Es malo para todos Sí, realmente lo que hacen es fastidiar la partida Si te quieres rendir Pulsa el botón de rendir Y lucha hasta el final Y por lo menos inténtalo Sí, pero no jodas a tus compañeros Pero no jodas a tus compañeros Porque ahora mismo... No sé... No sé a qué van a jugar los compañeros Pero vamos a hacer el último push Y casi da... Casi da hasta... Hasta pena Casi da, ¿no? Sí O sea... A mí me da un poco de pena esto Pero... Parece que voy a tener que poner... Sí Las matchs o algo Porque la gente... No, que no pasa nada Jaume Que no pasa nada Oh, 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 oh Se lo comió Bueno, sí Pero es una pena Si es que es una pena Es una pena Las partidas en las que... Un contrario Tu aliado se sale O hace guarrerías Nah Yo creo que... Bueno, lo vamos a reportar Y yo creo que va a entrar en la lista negra Sí, míralo Además se salió y tal Lo voy a alzar Y oro se merece entrar en la lista negra Abandonamiento de partida Y sí Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner Y bueno December beer December beer Vamos a ponérselo Inmediatamente En la lista negra Thank you, sugar Thanks Nice, thank you Vamos aquí al pobre Jaume Que... Vale, ya no estaba Baneado el pobre Jaume Pobre Jaume Pobre... Sugar... Sugar Venom Yo diría... Wow Gracias por... Thank you for the follow Sugar Venom Thank you so much Here she is Yeah, it's true It's true The Venom is real Yes I know, I know, I know Thanks for coming to see... Thank you so much Yeah So much appreciated We appreciate it Yeah Maybe we have to do Maybe we have to do Another round Instead of eating our pizza Yeah I don't know I'm going to Asking for the pizza Let me... Let me a second So... Let me just comment the bills for a second Oh god I'm getting the thing Yes I'm getting the privilege Okay So... I guess the Francisco will be back soon So let's commend a bit the bills And if you guys don't understand something Just ask us And we can say it in Spanish Alright So for the bills I would say Well First of all December year went AFK So not much to be said about that I would just... Well We reported that And I should be alright So with Ardan With Eskilu He did the Fountain I would have I would have done The Fountain And the Crucible I wouldn't have done The Armor Because basically Keraline was full Full Crystal And Obviously Zafiro was even Fuller Crystal So Yeah And I don't really understand The spear there Maybe Maybe he wanted to do Some kind of Tension Ball Or something like that But But yeah Definitely Not really fit for Ardan With Box Box played good Box Box Is doing the New weapon The new weapon The new weapon build Well Many box I've seen I've seen many boxes Shifting for From From the From the Crystal Build To the To the weapon one And yeah He did fine He was using infusions He was He was He was doing fine In the end I think And then Well With Zafiro He did fantastic And Yeah Of course With the Crystal infusion Maybe he could have It could have been good For him To get some To get some Defense Well We were We were winning So In this case If you're winning Just go for the crystal Thing And If you're not winning Just Maybe do Maybe do Something like Well in this case A poldron And And then Well I did I did two poldrons With Fortress Oh god I don't know I don't know What is happening I don't know I don't know Everyone is getting The message deleted I don't know Why There should be Some kind of Bad guys No It looks like They are trying to They are trolling They are trolling Okay So this is massive Massive trolling Yes They want to troll us Okay Well Look at Look at Okay Okay Well Whatever Thank you Sarah I mean Yeah whatever No but There is Oh Look at it Oh Fifteen persons here Yeah so So as I was saying Is this real I think that's real I think that's real So I was commenting I was commenting A bit the A bit the The build Of Fortress And Yeah so As you know Fortress is the Fortress is the new hero So I was I was trying to play Support Fortress I've seen many people Playing The kind of The carry Fortress And And that's fine But But well For the moment I'm just practicing My Support Fortress I'm a support I'm a full super I used to play Hey guys I used to play Ardan And I'm Now shifting From Ardan to Fortress So I did two Pauldrons And Yeah to protect myself From Vox And from Taka And I did the last Crucible to protect myself From Vox Ultimate And then Zafiro Did the Kind of the Kind of the normal Koska build Yes Like always I need a Heap of Harvest Just for Take a Life Steal And well I was Trying to Make I don't know I was trying Hey to all the new guys Hey Titanic Hello everyone So many people here My godness This is I think This is the first time I got so many Viewers here So well Just for all the new ones I'm V.O.Y And he's Keraline Keraline And I guess I guess we can do A new game Keraline She's just last one Before the pizzas Don't you think so? Well I need My brother Is Requesting you To Decide What pizza Do you want Oh god Okay Okay So I'm gonna I'm gonna give you The thing is And I go To choose To choose The pizza I don't know But We have Maybe to Go there The three Just give me a second I'll be back I'll be back Okay You go Thank you Whoa Okay Here we are Oh Hello Hello This Happening Thank you Pandemo Thanks for the follow Okay Well I don't know If Well We are Requesting Some Pizza To eat Because It's Too late Wow So It's not too late I actually checked And we can play Okay we can play Let's go Let's go To play another game New level New level Yes With a new car Wow So many people here Okay let's go Wow 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 Everyone is Wow You know Thank you Thank you so much Guys Oh Where is Sugar Sugar Okay Okay I'm going to Make Sugar I'm going to Moderator Sugar Sugar I don't know Okay now Okay Sugar You're not the moderator Yeah thanks for the Living 4 Yeah Wow Wow I know you really like it It's very funny Okay so Wow Thank you so much Sugar Thank you so much So much You really appreciate it Yeah It's amazing You're the moderator Actually Yeah You know Well In level 5 Titanic You got A rare Car But Usually If you got Level up You Get more Probability To 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 have a new car Or something Looks like that So so Caroline Are we accepting her Okay Let's go Okay so Come on Come on Let's go Let's go So guys If you don't mind We are going to Stream this one In English Yes So everyone gets Everyone gets everything Oh Alias again We played We played Versus Alias He was the He was the He was the Box Box Yeah That's true That's true Guy Yeah He was the Box Okay So Yeah Let's go Let's go Let's go To do this Maybe we are going to Concentrate Yeah We are going to Concentrate a bit more More A bit more than before Actually This is getting Very serious You know 70 people here Wow It's amazing So Thank you so much Guys That was Really awesome Okay So for the builds Koska Kelalin Is going for The normal Crystal build After shock I'm just doing The kind of Support Support Fortress There is Ringo Take care We have to We have to Focus Cruel Because Cruel Is very weak There is Cruel Okay Okay And now Ringo Focus Ringo Yeah exactly Yeah he got Boots Okay It's alright Invade Or something Yeah we invade Of course Of course We invade Let's go Let's go Okay Focus 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 Back Let's go back Let's go down Yeah yeah Enough It's enough Oh there's nothing Down No there's nothing I'm going to buy Some mines Almost I got the boots And we keep going Yeah Come on Come on Let's do this Leroy Jacket Oh nice 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 Very good Zafiro Very good Great Zafiro Great Okay Okay so Zafiro is going down Maybe we Should be alright Should be alright He's fine He's fine He's fine He's fine I need to go Ah here he is Level 2 Level 2 Now we can do We can farm We can do some serious damage Yes Of course Take care Take care Yeah These minions These minions are like Are like I see this issue at the moment Yeah Like Hulk You know In this day They are like Hulk They're strong Yeah very very strong Okay we've got some people here We can just maybe We can try something Wait give me a second Give me a second I need to I'm getting bots Yeah me too Okay Okay Here Keep going Keep going I'm ready I'm ready Where are you going? Here to invade a bit Okay Let's go Let's go I'm just Ringo is up So we can just do Focus crew Of course There is There is There is Ah they are right They are leaving It's alright It's alright It's alright It's alright We steal the minion Good Good And I took it Don't worry Cruel is here Hey What's up Guys What's up guys You know Oh Nice Oh there they come Cruel here Focus Fortress Focus Fortress No cruel 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 Okay Cruel cruel Okay Nice Nice Okay We can kill it Easy Easy game Easy Good Oh Celeste Thanks for the follow guys But I can't say Anything Because I'm Pretty focused Here It's focused time It's focused time But thank you so much For all this Yeah Very appreciated That support is Very You know We love you all Wow Wow That sound I really like it Okay so Let's keep going Let's keep going Okay So let me see a bit of the builds Both Cruel and Ringo Are waiting for weapon power Okay so Peldrum time Exactly Peldrum time And Fortress Is just doing the typical Yeah Fortress Is doing good He's going for the fountain Wow Wow Oh god What is happening It's alright It's alright It's alright Don't worry Don't worry Don't worry Oh shit They're all here I don't know If we are in good position No no we're not No 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 Go bye go bye We're I'm not going to be able To get out To get out No 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 Wow Shit man that was so good Alright so let's go Come on Let's go Let's go Thank you for the follow Thanks for the follow guy So many follows here As you can see Follow guy So guy is saying that Tapas are a big expansion In I guess In the US Nice Let's keep going Okay so let's go Wow Wow It's like You got a delay Of 10 seconds And you got that Wow Every time Oh they're coming They're coming They're coming Actually yes Fuck that Screw is here Screw is here I don't know No careful 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 You have to Focus Ringo Are you sure Yes 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 It's very squishy No 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 They're going to get ace Survive one second Fuck No We have to focus Ringo That's it That's all Spanish independent Tapas are typical Spanish Yeah Yeah Very typical You know Quite a typical one Yes When you have One beer Or something You got One Tapa And they're very good Okay so Ringo Is getting tension ball Which is Which is good For the early game So we have to focus him But it's not going to be good I need to go Level 6 And there will be Other thing Take care We can go for it Ringo Actually Yeah let's go Let's go Oh nice Wow Okay Okay That was good Okay And if 200 or gold more I got like That mines I hate it We'll be there Here I think There is Too many Too many people Here No Back 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 Or I can go for Ringo I'm going Ah Back Ringo Oh Taffir is dead I think I need to Survive 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 I don't think I'm going to make it Okay No no I'm going to make it It's okay It's okay It's okay So What did I say Granada Yeah Granada is very nice It is The Alhambra of Granada It's very beautiful Shit Okay That was the comeback Of them Yep The comeback is real Krul has deceiver still Now I need to get the Ringo 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 No You stay there You stay there I'm trying to get Ringo down I can go I can go Oh He disappeared I don't know where he is Okay Let's go Let's go Mmm Okay The Aftershock is here I don't know what I should buy Well yeah Yeah Of course Poldro Of course Just my Poldro There is Ringo Maybe you can do it Yeah 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 No He's lost Are you sure? Shit Shit They're coming here Go back Go back Go back Good Good enough It's fine It's fine It's fine Just don't die Okay So I'm still here One second Got the ultimate Oh no So much damage I'm doing so bad Oh god That was definitely not the thing Nope I'm still so squishy What is happening here? You prefer the sweating in Spanish Sugar La puta que lo pario Things like that Yeah I'm so sorry for the guys that are seeing this and her Yeah You know Me cago en la hostia It's pretty typical Things like that So Yeah Oh God Take care Take care Take care They're there Oh god He didn't see it He didn't see it Ringo Ringo I'm going for you I don't know How's it going Here How's it going to Take me down No Looks like we have Ace here Ace Goal 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 mine Goal mine Of course Okay Very nice This is Or The comeback Is real Of course Is real It's always real Okay 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 Are they full weapon? Yes Yeah okay This one? Yeah Of course Do you want it? No Just take it Okay There's Ringo again No no I got the ultimate Oh here 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 Remember that Ringo will get squishy towards the late game Okay Maybe I should focus down on Cruel I don't know In the last team fight I just No no you should fall You should fall There are coming There are coming Take care Okay Got pauldrum Here Now Right now Okay Okay Oh shit Oh shit man I know it Okay It's okay Oh well There's going to be hard Let's go down Where's the lane There are now There they go There they go There they go They're up 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 Go go Buy 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 Up 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 I don't like this shit I don't like this shit I don't like this shit Take care Cruel No Okay Good Okay okay I'm coming I'm coming I'm coming I'm coming Let's go back for a bit Time for wolves Shit I'm gonna die No Where are you going For Stafiro Die man Good You done Juju Go back I don't like you Great That was good Probably nice Yeah we can do it Oof Going for the dive Good I really like it Ace 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 Nice Good job team Good job Take care That damage This one This one We have a very Very good push Here Maybe we should go back Go back Go back I don't really like this shit You're dead man No What the hell Is that I'm going back I'm going back I'm sorry Oh Okay Okay Finally I've got the metal The poltron So Oh nice Now I can finally Now I can finally support a bit Good news I'm going for the Ifo harvest What is happening here So Woop 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 So Yeah Hype So 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 the comeback is real Oh Oh The goldmine Yeah Shit Where are you Are you okay I'm okay Our goldminer is not And I accidentally Ringo Or are they There Yeah Ringo Okay Got it Alright Good Tor Torret 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 Take care Here Oof Here The creeps Of the jungle Do I'm so fast Killing it Now Good 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 I think we're doing better Now Yes Of course That Ringo Shit They were almost killing me Take this one What the hell I got it Good All right Here And this one More No halcyon Potion Here Let's go this Okay Okay so Trying to make an English stream By Spanish people Exactly Which is not easy Yeah This is true Okay You start it Take it Just Okay Just start I started this thing Because I get healed Basically Yeah but I don't want to see you Let's go with Let's go with Okay Yeah I'm coming Where are you going? I think they're coming For the gank They're there Yeah I also think so So clear There you are Exactly There you are There you are Whoa Kraken time They're still there Wow Ringo? No wait Are you sure? Oh god What was that? Okay We don't have ultimate now So take care Maybe our mines We need to take our mines Kraken Take Kraken No Bring it here Bring it here Bring it here Bring it here Shit Okay Yeah well It's okay It's okay Done Nice Nice one That's wolves Let's take their mine Let's take their mine Their mine Quickly Go on Yeah go This minion This minion I need it for health If you can give it to me Of course Take it Thank you And now come whenever you want Okay I'm half life Which is not That good Let him come Let him come Let him come We should focus The tower We should focus The tower But wait They don't infusions They don't infusions Got him That's Ringo man I'm gonna die Back 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 I ain't dead No I ain't dead I ain't dead No health I ain't dead Shit I'm just getting the crucible Such a bad time Okay well At least We have one tower Just a bad timing I guess Yeah what they should do now Shatterglass I'm gonna do another Polteron Basically I don't know what to do now I'll just Maybe So Let's go You coming? Yeah Of course Let's go I think that maybe Maybe Zafiro is getting a gank Or something Probably No they are going to do Their Their minion Yeah yeah We have to take it Let's go I'm just getting so much I'm just losing so much health On minions Very strong minions now Which is not good Well Let's go To do this Okay we need to really focus Ringo Because he's the Maybe I should make a fontan Or something No you need to do a polteron Ah you already have a polteron Yes Zafiro would need something But I can help For the team fight It's very Useful I'm going I don't know man I don't know It's very hard To the side I don't know where they are They are a little afraid There's Ringo Wait 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 Go for Ringo Yeah Okay Once again Ringo Sorry dude But Wow Ringo man It's Ringo Celeste It's not Good But now Oh god This is Ice That's Ringo Oh god And I think there is Kraken No no It's up Zafiro if you're listening to us If you're listening to us Get the Please Get some Armor or something Yeah Look at it Cruel With two infusions Yeah Gruels with infusions Almost I got Such a goal But I think I'm going to take Journal boots Fortress with three Fountains Basically What? Yeah Go 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 to turret Go to turret I'm going I'm going Shit Shit All right Yeah You can't You can't Yeah You can't You can't I'm going I'm going Gracias.